Bienvenidos a una nueva carrerita de GTA V, es una espiral hecha para el ciclone Malvenidos, esto no es una carrera tío No, literalmente, nunca pene Mi mejor vuelta, 2 con 11, 5-3-1 Maravilloso, 2 minutos 11, creador, G-Oxel 5577 Pues carrerita del señor G-Oxel, que ya sabéis que... Uy, no he comprado municio Vamos a ver, la historia está... Yo la tenía toda llena La historia está en que las carreras se hacen con coches, no con tostadoras tío ¿Pero tostadora de qué? Que esto no tiene ni siquiera... Esto es eléctrico, esto es una tostadora, esto no es un coche ¿Y qué más da? ¿Cómo que qué más da? ¡Madre mía, que si no quema gasolina no es un coche! Vamos a tomar por culo, fíjate si es un coche Has visto choca exactamente igual que los coches de gasolina Y voy delante tuya exactamente igual que las carreras de coches de gasolina Claro, exactamente igual, y luego al final te harás en el F igual que las carreras de gasolina No dudas mucho ¿Cómo que no? ¡Mira, mira, mira! ¡Hasta luego! ¡Pam! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira, mira! No pasa nada, porque madre mía, como lo salvo, atención que voy detrás ¡Madre mía, si pestañean, se lo pierden! ¡Esto es la fórmula tostadora! Exactamente Bueno, pues chicos, nueva carita, se llama Espiral Ciclone Ciclone por el coche, no por el ciclón Que se aproxima a las fauces De Flow Street ¿A las fauces? ¡Ojo! ¡El laberinto del fauzo! ¡Ojo a la espiral, eh! Que no es pequeña No, 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 no es pequeña ni es grande, es extravagante ¡Ojo! Vale, vale, vale Eso sí, es finita, es finita Bueno, tiene tres carriles Ya bueno, pero alguna vez tiene doce ¡Ya está! Sí, que se me va No era tan difícil Vale, no, no, era fácil Vale, no, era fácil Vale, pues tiene pinta ¡Hola, Flow! Estoy, estoy cayendo en picado ¡Ah, puta! ¡Y hoy puta! No, puta tú No, me he salido por fuera ¡Ya empezamos! ¡Ja, ja, ja! ¡Bueno! ¡Ya empezamos, ya empezamos con el karma! ¡Lujo! Exactamente No, el karma es el que te voy a hacer a ti, digo ¡Alcanta! ¡Albo! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué te ha pasado, eh? ¡Qué rápido has aparecido! Estaba sacando C4 Hombre, claro, porque había aparecido en la parte de arriba Que había un punto arriba, ¿no te acuerdas? ¡Hostia! ¡Madre mía! ¿Dónde te has molido? Eh, no, nada ¿Tú no eres el bono haciendo espirales, Parguera? Sí, lo soy, ya verás Ya verás que bueno ¿Será que lo eras? Que... ¿En serio? Se me acaba de doblar el coche ¡Vaya mierda de tostadora! Que no es una tostadora, que es un coche, ¿no? Que no, que es una tostadora Me ha tostado yo Lo que pasa es que tú no lo sabéis Pero es una tostadora Que te has dicho ya Mira dónde están ahí mis marcas de frenado ¡Hola, Flow! ¡Hola, Flow! ¡Y adiós, Flow! ¡Hijo de puta! ¿Qué pasó, Flow? ¡Un feliz son de un mariquillo! ¿Qué le pasó a tu vida? ¡Nadie se la comió! ¡Atención, Flow! ¡Que quiere morir! No murió Pero... ¡Yo soy de uno que se quedó sin ruedas! ¿Eso quién, tú? No, tú ¡Ja! ¡Uy! ¡Hostia, pero que me he salido! ¡Qué ruedillo! ¡Oh! ¡Oh, shit! ¡Oh! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Aquí ni lo podré porque se me ha ido de atrás! Si no, esta es que yes, ¿eh? No, 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 no haces nada ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué haces, qué haces? Pinchaste todas las ruedas que tienes No sé de qué vas, ¿eh? ¿Yo? De Menimblas ¡Venga, hasta lo viste! ¡Ay, mierda! ¡Me he comido un bol de... De pizza! Gente que dice pizza ¡Viva! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Qué fue en Cuba! ¡Mierda, me he comido algo! ¡Joda, sí! ¡Dio de puta, que mierda! ¡Eeeeh! ¡Voy con la rueda todo, pincho! ¡Ay, bo! Bueno, voy a reaparecer Sí, mejor Es lo suyo Porque me he subido la curva y me he ido a la mierda, literalmente Es lo suyo, Flow ¡Baja el brazo! ¡No! ¡Bájalo tú! ¡Uy! ¡Que bajes! ¡Que no veo mierda! ¿Dónde está? ¡Ay! ¡Que traje! ¡De proximidad! ¿De proximidad? ¿No ha pasado nada? No, es que he salido volando tan para arriba que me he comido el cartel ¿A dónde? ¡Eh! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta, tú y tu cabeza! ¡Aaah! ¡Ay, se quedó atrás, puto! Es que, tío, no paro de intentar dispararte y no me estoy fijando en la carretera ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Mierda, putas ruedas pinchadas! O es que tengo las ruedas pinchadas o es que se va mucho el coche, tío No, no, tiene unas ruedas pinchadas, tiene unas ruedas pinchadas No, pero aparte yo que... Vale, sí Que sí, que sí Que te las pinché yo ¡Hola! ¡Hijo de puta! ¡Pero sí! ¡Ah, vale! Digo, si te has tampado la puta cara, no me jodas ¿Qué pasa? O sea, que es de eso que tú has visto que explota al rato, ¿no? Claro Me canto Vale, pero te fuiste con las ruedas pinchadas, tío No, la verdad es que ahora no ¡Ah! Sí, ya lo has escuchado, he escuchado ¡Plaz! ¡Vamos! ¡No! ¡Hijo de mi demasiado perreo! ¡Sigli perreo, yes! ¡Sigli perreo, yes! No pasa nada A ver, no ha puesto la mina ¿Qué mina? Que no, que no Que está apareciendo palo de la rueda Me ha explotado en la cabeza, eh ¡Oh! ¡Boo! ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Eh! ¡El regreso del brazo biónico! ¿Por cierto brazo biónico? ¿Qué? ¿Estás preparado? ¿Para el camino de minas? Eh... ¿Estás preparado tú? Es la pregunta Porque te recuerdo que antes he salido yo de aquí después Espérate, por eso te lo estoy diciendo Porque si la llevas tú de primero Es que la detonarás No sé yo, eh ¡Dios! No veo nada No sé yo porque yo soy donde las he puesto ¡Eh! No, 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 no Te voy a explicar lo que ha pasado Porque no la he detonado No, 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 no Te voy a explicar lo que ha pasado Me he pegado yo a mí mismo una mina Haciendo la espiral Porque te la quería poner en el medio de la espiral, ¿vale? Pero si pone que tengo un baladero Y me la he pegado yo a mí mismo Y ha explotado mi mina Y al lado, al explotar la mía Al lado ha explotado una tuya Y me ha matado O sea, la he detonado yo con mi explosión Lo mismo, eh No, es que da lo mismo No, lo mismo no es Lo mismo es que es lo mismo Ha sido, ha sido en suicidio No, no ha sido A ver las minas de aquí Vale, no hay nada, no hay nada ¡Maravilloso! Pues no te estoy diciendo De que me las voy a poner Y me la he pegado yo Si es que solo tú eres tan pantero ¿No te dije que empezabas tú primero Pero luego te ibas a CNF como siempre Espérate, espérate Que no acabo la carrera Si te lo dije Espérate, que no acabo la carrera ¡Ah! No acabo la carrera Cago en cómo que no ha terminado Que la dejo por aquí ahora mismo, eh Yo he tomado por culo ¡Adiós! A ver, vamos a observar a Flow muriendo A ver cómo muere Flow Voy a muriel ¡Ja! ¡Saltaku extravagante! Venga, Flow, por favor Que todos quieren verte morir Si yo voy a morir Atención, Flow 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 Flow, flow, flow Que no voy a morirte, he dicho Flow, 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 flow Y murió Hijo de puta Flow, flow Le he visto Jajaja ¿Cómo? ¿Que te ibas a morir? Jajaja Jajajaja A ver, atrás la he visto Yes jaja Dío, puto Vale, ya, pero me muriste Normal porque me estás tirando C4 Yo creo que no he tirado ninguno, creo vermelo A ver Se me pasa por ir por el centro Se me pasa por ir delante A ver, a ver ¡Hijo de puta! ¡No me da tiempo a sacarla! ¿Te da tiempo a sacarla? ¿Cómo va? No me da tiempo a sacarla Tienes que estar ágil con eso, tío Tienes que estar ágil con sacarla Ya, tío, pero es que no estoy acostumbrado a sacarla Uy, me he comido un poco la avarilla Uy, esa mina, ¿cómo se veía? Esa mina es la que te he tirado para pegarte Y he fallado, tío, y se ha quedado ahí Se veía un poquito bastante ¿Qué decías, no? De ir delante, atrás, no sé qué Y eso Lo mismo que te he dicho antes Tú a estas alturas de carrera antes también ibas por delante No te preocupes Ya, pero ahora voy muy por delante y no pienso pararme No, tranquilo, pero sigue habiendo minas en el camino Exacto, pero ¿dónde estás? No, tranquilo ¿Sabes dónde estoy? Maravilloso Acabo de esquivar dos minas Que está una puesta a una cada lado de la carretera ¡Ya no te ríes! Y además, ¿sabes qué es la risa? Que encima yo he puesto también minas Porque antes, cuando me has dejado atrás He dicho, a ver, es que vuelta estamos He dicho, vale, queda otra No pasa nada ¿Sabes por qué? ¿Estás muerto? ¿Me han dado experiencia? ¿Estás muerto? No, la verdad es que sí Detrás tuya ¿Estás muerto? ¿Estás muerto? Por favor, dime que estás muerto ¿Estás muerto? Vale, ahora sí me he muerto ¿Eh? ¿Estás muerto? ¿Eh? ¿Estás muerto? No, no ¿Y tú? ¿Qué me digas? ¿Qué me digas? ¿A todo esto cómo vamos? Eh, ¿de qué? ¿De bajas muertes? Eh, 3, 8 Tienes que me digas Hijo de puta ¿Estás muerto? ¿Estás muerto? ¿Estás muerto tú? ¡Hijo de puta! Si estás zapas por la puta cara Tío, ¿sabes qué pasa? Que he saltado y que he saltado tan flojo Que no mando el punto, tío Antes Me he quedado No, no, no Me cago en la puta Yo he cogido el punto y he reaparecido Porque se ve que iba a tardar menos No creo Ahora me cobré una mina Pero bueno, da igual No creo Vale, estoy yendo por un lado del Wallray De vez en el centro Para no comer ninguna mina Pero si, vale, mejor Porque no he puesto ninguna No me he caído y me he comido nada Un C4 Pama 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 Ya lo he visto encima No te piensas comer las minas Hijo de puta Pama Siii No te he matado Y finalmente Rubenillo se pone primero No te he matado de verdad No habéis metado de mentira Pues te he visto el anterior salir de mi bola de humo Y luego te he visto como explotaba la tuya Pero porque la bola de humo era ocasionada Por la explosión de... Bola de humo Z Atención que tenemos para aquí la meta Y... No estaba aquí la meta? No No estaba en humo Digo dime la meta Aquí está la meta Ahora siiii Ostia esa mina que casi me como la que... Eran... Eran dos C4 que te había puesto No, 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 no Era la mina esa que había al final Ah, la mina de... Claro, claro, que se me había olvidado ahora que estaba ahí Y casi me la como de pleno Y por qué te has acordado? Tendrías que haber muerto ¿Esto es el titulazo que hubieses tenido? Al lado de la meta, eh? Al lado El título sería... Me matan al final ¿Sabes lo que habría puesto de miniatura? Una mano haciendo así Mi moto... Mi moto alpina derrapante De hecho habría puesto una mano haciendo así Osea que lo has puesto, no? No Pues lo pongo yo Vuelta rápida Y victoria Y Flow Street No gana Has visto como al final te ganaba Con la tostadora No me has ganado Te repito, 9-4 9-4 Me has matado nueve veces Yo ahora si casi te gano ¿Y qué pasa? Pues que entonces soy mejor ni uno No, eso es mentira Porque cada vez que te mataba Te esperaba para matarte más Nada, nada, nada Nada, nada, nada Nada, nada, nada Todo, 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 todo